bienvenidos a mi canal creaciones bettina un saludo muy especial para karen juliana alexandra medina mariela casanas luna 2150 y aliyah cfnz el tutorial del día de hoy es una tarjeta de amor con mensajes fotos y sobre espero que les guste ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a cortar dos rectángulos de 25 centímetros de ancho por 35 centímetros de largo vamos a tomar papel diario porque vamos a pintarlos o hacerles una textura con vinilo y esponja el color del vinilo es opcional vas a juntar un poco la esponja de vinilo y vas a ir dando toquecitos para que vaya quedando esta textura lo haces también con esta nos quedaría así ahora vas a tomar una cartulina plana de color rojo y vas a cortar una tira de 5 centímetros de ancho por 35 centímetros de largo vamos a juntar acá estos dos rectángulos y vamos a aplicar silicona líquida en los dos extremos vamos a juntar bien aplicar buena cantidad de silicona vamos a juntar bien y pegamos la tira ahora vamos a cortar corazones lo que hice fue doblar coger una hoja de color rojo y doblarla y luego recorte corazones sacamos varios corazones también cortamos pequeños y también cortamos corazones blancos pequeñitos esto sería para decorar esta parte puedes colocar los corazones como desees si quieres colocar solo en la parte superior lo haces o lo colocas así como estoy haciendo ya la decoración es opcional ya la decoración es opcional los corazones que quieres colocar los pegué con silicona líquida ahora vamos a utilizar pegante en barra y diamantina roja para darle brillo a los corazones y a esta tira con marcador negro vamos a delinear cada corazón lo hacemos con todos nos quedaría así vamos a doblar acá para hacer el quiebre y doblamos también por todo el centro y vamos doblando ahora vamos a decorar esta parte vamos a tomar una cartulina y vamos a medir acá 4 centímetros trazamos una línea y repasamos con la tijera para luego doblar acá también doblamos en la mitad esto sería para colocar en esta parte pero primero vamos a hacer acá la decoración de este lado vamos a tomar tres partes de cartón paja de 18 centímetros de ancho por 24 centímetros de largo que sería para ubicar acá acá dejamos 2 centímetros como medida pues para empezar a ubicar estas tarjetas y en estos lados vamos a medir 4.5 centímetros o 4.5 centímetros vamos a cortar unas tiras de papel de 6 centímetros de ancho por 22 centímetros de largo que sería para pegar acá en esta parte antes de pegar vamos a doblar acá un centímetro vas a calcular y vamos a pegar y vamos a pegarlo aplicamos silicona líquida y pegamos en esta parte también vamos a doblar también vamos a doblar un centímetro que sería para ubicar así ahora vamos a aplicar silicona líquida para pegar aplicamos la silicona líquida y pegamos nos quedaría así ahora estos 4.5 centímetros o 4.5 centímetros en esta parte ahora esta tarjeta la ubicamos acá a partir de los 4.5 centímetros y vamos a pegar también esta tira de papel hacemos lo mismo doblamos acá en esta parte el centímetro y doblamos en este lado para ubicarla ahora lo que vamos a hacer es vamos a coger cada rectángulo y vamos a cortar tiritas de papel de un centímetro de ancho que sería para pegar en todos los extremos o en los lados lo pegamos con silicona líquida nos quedarían así una, dos y tres vamos ubicando en cada bolsillo ahora vamos a decorar esta parte vamos a pegar la cartulina que ya habíamos ya la que habíamos hecho aplicamos silicona líquida a mí me gusta mucho trabajar con silicona líquida porque no se me arruga el papel pero pueden hacerlo con el pegante que tengan a la mano y pegamos pegamos por la línea del medio acá doblamos para hacer el quiebre ahora vamos a cortar corazones blancos y rojos que sería para decorar cortamos acá o sea, cortamos dos tiras una blanca y una roja doblamos y cortamos y cortamos acá un corazón al doblar ya saben que salen varios hacemos lo mismo con la tira roja vamos a cortar un poco acá esta punta y hacemos lo mismo y hacemos lo mismo con este sería para pegar así y ubicarlos acá en toda esta parte vamos a pegar con silicona líquida ahora en este lado vamos a pegar en esta parte una hoja en este caso azul y verde pero los colores como siempre les he dicho los colores son los que a ustedes más les gusten porque hay personas que no les gustan los colores fuertes y vamos a ubicar las fotos las fotos miden de ancho 12 centímetros por 13 centímetros de largo y vamos a copiar mensajes acá también vamos a escribir una frase y en esta parte vamos a escribir el mensaje que deseen nos quedaría así acá copié los mensajes puedes copiar un mensaje largo y lo colocas lo colocas pues de diferentes colores o lo copias de diferentes colores en este caso lo copié azul y en este lado con marcador negro acá lo que hice fue dibujar corazones rojos lo delineé con marcador negro y delineé esta parte con marcador negro le hice las lineas negras en esta parte también hice lo mismo este sería el final pues del mensaje y acá hice corazones rojos puntitos rojos también hice puntitos negros ahora vamos a ubicar en orden ahora vamos a ubicar en orden el mensaje y ubicamos este que sería el primero donde empieza el mensaje acá hice puntitos y corazones estos corazones los delineé con marcador negro y acá copié te amo con marcador permanente negro y delineé con este marcador de vinilo si no tienen este marcador pueden delinear con el vinilo o con el color que deseen y acá en estos lados dice puntitos blancos con marcador de vinilo blanco igual le hice puntitos a la letra en esta parte delineé con marcador negro acá pegué una hoja color naranja y copié una frase con marcador de vinilo azul o pueden hacerlo con este marcador delineé los lados o las letras con marcador negro hice estrellitas para decorar puntitos y esta parte la delineé con marcador negro pegué una foto y también la delineé con marcador negro acá para decorar hice esto pueden hacer corazones y los van a delinear con negro acá pegué las fotos y las delineé por los lados con marcador azul hice puntitos y rosquitos copié una frase con marcador azul copié una frase con marcador azul y acá novio lo hice con marcador rojo y lo delineé con marcador negro y le apliqué diamantina para decorarlo Acá hice corazoncitos, copié la letra con marcador rojo y hice estos corazon La foto la delineé con marcador negro Vas a medir en esta parte 17.5 centímetros trazas una línea en este lado 25.5 centímetros trazas una línea y acá te quedan como 22 centímetros A los lados vas a medir 5 centímetros y trazas la línea Hacemos lo mismo en este lado Ahora en esta parte vamos a medir 4.5 centímetros y vamos a trazar una línea Vamos a tomar la tijera y vamos a repasar las líneas que trazamos Lo hacemos con todas Ahora vamos a coger el papel y lo vamos a doblar acá en esta parte Solo acá en esta parte superior Doblamos acá en la mitad Voy a señalar acá con el lápiz para que aprecien mejor y al lado y lado vamos a trazar 3 centímetros 3 centímetros acá y 3 centímetros en este lado Para hacer esta forma redondeada de punto a punto Estos dos lados sobran los cortamos igual estos dos Vamos a cortar Y cortamos acá Y cortamos acá Ahora vamos a redondear estas dos puntas Y acá vamos a calcular un centímetro y de este punto hacemos una rayita Lo mismo acá Hacemos lo mismo en este lado, calculamos un centímetro y de este punto a la línea trazamos Lo mismo acá Y acá en esta parte inferior vamos a trazar dos centímetros Y con la regla de acá de este punto hasta los dos centímetros que trazamos hacemos la línea Lo mismo en este lado Trazamos la línea Ahora vamos a cortar Vamos a cortar Vamos a redondear también estas puntas y cortamos acá En este lado Y luego en este Doblamos Para armar el sobre Como este lado Esto que hicimos queda como tan delgado Porque es papel crack Vamos a cortar Dos Dos partes iguales Para luego Pegarlas Pegamos uno acá en esta parte superior Y la otra En esta parte inferior Ahora vamos a medir acá en esta parte Usamos dos punticos Para luego con la regla Trazar una línea Vamos a coger un pedazo De Cartón paja O lo que tenga en la mano Puede ser también madera Y con el bisturí Vamos a cortar Esta línea que hicimos Nos quedaría así Vamos a retirar esto de acá Ahora vamos a marcar Vamos a utilizar Marcadores En este caso Yo utilizo de vinilo En caso de que no tengan este marcador Pueden utilizar Hojas de colores Cualquier color que deseen Para pegar ahí Encima del sobre En la parte superior Y van a utilizar Marcadores permanentes Estas ojos las pegamos Porque al marcar con el marcador permanente Pasa al otro lado Bueno Ahora vamos a Empezar a marcar Voy a A marcarla Con la frase Para ti amor Acá repaso varias Varias veces Porque el marcador No es tan grueso Entonces por eso Repaso varias veces Para que la letra Me quede más gruesa Ahora voy a tomar Un marcador Un marcador color naranja Ustedes pueden marcar Con el color que deseen Y voy a decorar Lo mismo hice acá Con marcador blanco Y si nos conozco Si con marcador Rojo Estos corazones Las letras Las delineamos Todas Voy a hacer Estos puntitos A delinear Estos corazones Y hacer estrellitas Con micro punta Y puntitos Hacemos lo mismo Con el marcador blanco Y con marcador naranja Como dije Terminamos de repasar Las letras Y le aplicamos diamantina Nos quedaría así Acá lo que hice Voy a hacer unas rayitas Y unos puntitos A cada letra Y apliqué El pegante En barra Y luego La diamantina Y acá En cada puntito En cada punto blanco Hice puntitos naranja Lo mismo hice Con el marcador rojo Puntos rojos Ahora vamos a Colocar La tarjeta Cerramos acá Y nos quedaría así Ahora en esta parte Para que no quede Como tan sencillo Esto es opcional Si lo desean hacer Recorte dos corazones Les apliqué Silicona líquida Y los pegué Vamos a delinearlo Para decorarlo Y voy a hacer Dos puntitos acá Nos quedaría así La tarjeta Y el sobre Esto ha sido todo por hoy Espero que el tutorial Del día de hoy Te haya gustado Y me regales un like No olvides compartirlo Con tus amigos En tus redes sociales Pero sobre todo Que te suscribas a mi canal Un abrazo para todos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!